Antes vivíamos a la orilla de Los Guindos. Las calles no eran calles, eran caminos. Por lo menos los agricultores de café aquí no podían sacar sus cosechas. Era difícil el acceso a las clases, a los niños, al colegio. Como no hubo nunca un gobierno que mirara por nosotros, pero ahora sí. En primer lugar, ese Cristo glorioso y nuestros presidentes que tenemos allí, nuestra compañera Rosario, tenemos esto. Porque Dios lo ha puesto allí para bendecir a un pueblo humilde. Todo ha sido un gran beneficio para mí, todo. Hay centro de salud. Tenemos agua, tenemos luz. Tenemos parques, tenemos calles, tenemos colegios. Un agradecimiento a Dios, primeramente, por regalarnos este gobierno maravilloso que mira por nosotros el pueblo de Nicaragua. Y esperamos que nuestro gobierno siempre siga aquí con nosotros. Estoy feliz con el presidente y mi compañera Rosario. Y vamos siempre adelante con ellos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.